Saludos a todos y bienvenidos a veamos un vídeo viejo, soy su presentador Alejandro, fundador y presidente de Esquimet, y esta noche ustedes verán un clásico especial de Esquimet, presentado en su época como uno de los vídeos más épicos de Esquimet, y también uno de los últimos vídeos de Esquimet en los que sale Cres. Estoy hablando del especial Paris 201 responde, el cual salió originalmente el lunes 4 de septiembre de 2017, ahora veamos esta presentación. ¿Quiénes son ustedes? Tú pero del futuro. Sí. Hola este es mi especial de preguntas y respuestas y aquí Cres. Ángel Fener 2007 pregunta. 1. ¿Qué opinas de mi serie El Show de Sonic y Tails? 2. ¿Por qué tienes patatas como fondo de pantalla? 3. ¿Cuál fue tu primera consola? 4. ¿Por qué no haces remplays? ¿Y cuál es tu comida favorita? 1. No sé. 2. ¿Por qué esta imagen está hermosa? 3. La Gamecube. 4. Hice un gameplay de pruebas hace poco tiempo, pero no sé si subirlo a YouTube o no. Al final, un tiempo más tarde terminé por abandonar por completo la idea de hacer gameplays de la Nintendo Switch. Esta idea de hacer gameplays se me ocurrió por el tiempo en que salió el juego de la leyenda de Zelda Breath of the Wild, y se me ocurrió la grandiosa idea de documentar mi partida de Breath of the Wild en una serie de gameplays. Estoy hablando de la versión de la Nintendo Switch, porque nadie jugó a la versión de la Wii U, y si dice que lo ha hecho es porque miente. Volviendo al tema, esto de los gameplays es algo que nunca llegué a hacer cuando obtuve mi Nintendo Switch con Breath of the Wild, incluso cuando no llegué a hacer gameplays de mi partida de Breath of the Wild aún tenía la idea de hacer gameplays de otros juegos para la Switch como el Sonic Mania, pero como ya mencioné anteriormente después abandone esa idea por completo. Y 5. La carne. Franca mi científico Chen el pregunta. 2. ¿Puedes añadirme a tus videos como reemplazo a 3? Y 3. ¿Puedes hackear a Katilin? 2. No. 3. No sé quién es. Solo dos numeritos preguntas. 1. ¿Crees que el 2018 va a ser un año pésimo al igual que el 2017 y el 2016? 2. ¿Ves caricaturas chinas? 3. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? 4. ¿Odias a los Brodies? 5. ¿Cuál es tu meta en YouTube? 1. Solo el destino lo verá. Y resulta que el 2018 fue el peor y el más triste y depresivo año de mi vida. 2. No. 3. El Sonic Mania y los jueguitos del Windows, como el Buscaminas, y el Reverse de las primeras versiones de Windows. Si respondiera a esa pregunta hoy en día, la respuesta obviamente sería muy diferente. En 2005 mi respuesta hubiera sido Hecho of Empires 2, Super Smash Bros. Melee y Mario Kart. Lo volto a... 4. Son muy fanboys de la mierda del Mylarine Pony. 5. No sé. El equipo amarillo 3 cuentos pregunta. 2. ¿Qué opinas de los españeros? 3. ¿Cuál es el juego que odias y el que amas? 4. ¿Qué piensas hacer para el especial de 100 suscriptores? 5. ¿Qué pusiste Spadish 201 por provincia de Francia? 6. ¿Me harías el honor de mostrar mi avatar en tus vídeos? 7. ¿Las críticas necesitan argumentos reales para hacer buenas críticas? 8. ¿Qué consola te gusta? 9. ¿Jugaste Smash Bros? 2. Solo son usuarios desesperados por los suscriptores, que sus vídeos son muy mal hechos, que proceden a hacer esa basura del subpo-sub. Para los que no sepan, es una técnica para ganar suscriptores suscribiéndose al canal del otro ludo y se suscribe a su canal. Una técnica muy sucia para ganar los suscriptores de forma injusta. Un consejo para ganar suscriptores es hacer vídeos de calidad y interesantes. 3. Odio esa mierda del Calla Otoxerian o el Sonic Mania. 4. Un especial de preguntas y respuestas, y un especial de Windows Nunca Lanzados una semana después. Ese supuesto especial de Windows Nunca Lanzados jamás se hizo porque a pesar de que el canal de YouTube de París 201 llegó a los 100 suscriptores en noviembre de 2017, 7. No fue hasta el 8 de marzo de 2018 que se estrenó el anteriormente mencionado vídeo de preguntas y respuestas, el cual fue un error hacerlo, ya que ese vídeo fue una basura y de especial de 100 suscriptores no tenía nada. 5. No. 6. Acá está tu avatar. 7. Sí. 8. No sé. 9. Sí. Daniel 4000 pregunta. 1. ¿Te gusta la saga Crash Bandicoot? 3. ¿Cómo conociste mi canal? 4. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? 5. ¿Qué opinas de CMG4? 6. ¿Videojuego favorito? 1. No. 3. Ya no recuerdo cómo fue. 4. El Super Mario 64. 5. No sé. 6. Ya lo dije. Isaac pregunta. 1. ¿Cómo conseguiste más amigos si fui tu inspiración para tu Windows Nunca Lanzados? 2. ¿Qué piensas de mi canal? 3. ¿Conoces a Menderías Youtuber? 4. ¿Por qué no usas mis poses? 1. No sé pero estoy seguro que tengo más éxito que en el 2015 y el 2016, porque cuando subía un vídeo nadie lo veía, en mi primera cuenta antes de dejarla llegué a los 20 suscriptores, en mi segunda cuenta antes de borrarla llegué a los 33 suscriptores, y ahora tengo 61 suscriptores. 5. De hecho, el 2017 hasta el día de hoy fue el mejor año para el canal de YouTube de Esquimet, lo dije en el final de un vídeo del año pasado, esta fue la época en donde el canal de Esquinet apenas estaba empezando a ser conocido, llegando de no tener suscriptores a superar los 100 suscriptores en menos de un año. 2. Es muy bueno. 3. Sí. 4. Las uso para un personaje llamado Keyboard 201-201. La imagen que están viendo en pantalla es una de las poses de las que está hablando Isaac, hablando del personaje Cyborg 201-201. Este personaje salió únicamente en un vídeo de Esquinet llamado Max Loquendo número 1, estrenado el jueves 19 de enero de 2017, el cual era una sátira de las críticas con insultos y sin argumentos, el vídeo mostraba a Max Loquendo 7, un bob esponja sin cejas y con una camisa negra, y a Cyborg 201-201, el cual usaba las poses de Isaac. El 12 de julio de 2017, salió un piloto fracasado de una serie de Esquinet llamada, como no criticar en el cual volvió a salir Max Loquendo 7, pero Cyborg 201-201 no, con este solo saliendo en la miniatura del vídeo. Mega Pizza Team Loquendero 2004 pregunta, 1. ¿Qué opinas de la Nintendo Switch? 2. ¿Qué opinas de la Super Nintendo Classic Mini? 3. ¿Qué opinas de GTX? 1. Es una buena consola pero por mala fortuna aquí en Latinoamérica está cara. Por ejemplo en México cuesta 10.000 pesos que son 560 dólares para mi buena fortuna soy de los pocos en Latinoamérica en tener una y dejen de quejarse de que son pobres y no pueden comprarla y ahorren estúpidos, y no presuman su pobreza en internet. Por fortuna, con el paso de los años el precio de la Nintendo Switch fue bajando y ahora cualquiera puede comprarse una consola o ahorrar por unos meses, si solo quieres jugar de manera portátil. 2. La Nintendo Switch Lite en México cuesta 3.400 pesos, los cuales son cerca de 200 dólares, la Switch clásica cuesta 5.400 pesos los cuales son 310 dólares y la Nintendo Switch OLED es la más cara de todas, costando 9.500 pesos o 550 dólares. 2. Es muy buena, puedes poner con que fondo quieres jugar y la nueva función de retroceso, o se sorgera no hizo nada la nueva función de retroceso, y tiene la versión final de Star Fox 2. Y la quiero comprar porque tiene Star Fox 2 y porque no tuve el Nintendo Mini. Y si Nintendo saca el Nintendo 64 Mini un año después la cagaran, sería mejor que la sacaran 3 o 4 años después que el Super Nintendo Mini, y si sacan el Gamecube Mini ya la cagaran. 3. Está muy sobrevalorado por los nostálgicos. Estás viendo Los Padrinos Mágicos, y luego Los Padrinos Mágicos, y más tarde un capítulo más de Los Padrinos Mágicos, y versión a la máxima potencia. ¡Shit! Superó la 2000 pregunta, 1. ¿Quién te inspiró a hacer vídeos? 2. ¿Por qué el nombre de París 201? 3. Pico de ave. 4. ¿Qué opinas de mí? 5. Lo bueno y malo de YouTube. 1. Nadie. 2. ¿Por qué sí? 4. No sé. 5. Lo bueno es que es la plataforma más reconocida de vídeos, y puedes subir lo que se te dé la gana, y que el contenido es variado. 5. Lo malo son muy estrictos con el copyright, su nuevo logo que hay, usuarios malos que tienen millones de suscriptores. Algunos hacen clickbait como Minecraft, con sus vídeos de dimensiones de Minecraft. Alexander Cuico 2008 pregunta, 1. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 2. ¿A cuántos suscriptores quieres llegar? 3. ¿Habrán más partes de Windows nunca lanzados? 4. ¿Con qué haces tus vídeos? 5. ¿Eres el mejor? 1. Ya lo dije. 2. De por momento a los 85 suscriptores. 3. Sí, además la serie se divide en episodios que se dividen en temporadas que duran 15 episodios. La versión de 2017 de Windows nunca lanzados solo llegó a durar una temporada, el último episodio de esta serie que se llegó a finalizar y lanzar fue Sistemas Operativos Nunca Lanzados Episodio Piloto, y Mini Windows Nunca Lanzados 6, el cual se lanzó el 22 de septiembre de 2017. Un Windows Nunca Lanzados 7 estaba en etapas tempranas de producción a finales de noviembre de 2017, hasta que se le jodió la fuente de poder a la Titan PC, y todos los archivos de producción de ese video, fueron eliminados en marzo de 2019, cuando por fin reemplace la fuente de poder de la Titan PC por una nueva. 4. Campasía Estudio 8.1.2 5. Gracias por apoyarme. Locuen 3 rollos pregunta, 1. ¿Por qué eres basura? 2. ¿Qué opinas del tonto de Daniel 4000? 4. Soy Dios, pico de ave. 5. ¿Qué opinas de Calanza Inkin si regresara? 6. ¿Por qué un abrazo a tus haters? 7. ¿Qué opinas de Carlos Arrellano Saavedra? En mi opinión se cree la gran cosa. 8. Cucu xddddd. 1. Varía gente opina distinto de mí, para unos soy basura de camello, y para otros soy un buen usuario. Todo depende de la opinión del espectador, y yo no me creo la gran cosa. 2. Es un buen usuario, pero puede mejorar usando un editor en vez de tener que grabar su teléfono, como kinemaster. 4. No, 5. Es muy bueno porque él es un buen usuario. 6. Porque los haters solo son trolls que quieren molestar al usuario, y hay que ignorarlos porque se van a arrempetir porque su comentario nunca va a ser respondido y su misión de molestar el usuario ya habrá fallido. 7. No puedo opinar de él, porque ya ha borrado su canal, pero pudo haber sido un buen loquendero, pero lamentablemente nunca subió un nuevo vídeo, y el único vídeo en su canal era su intro que se la hizo otro usuario y dejó sus preguntas para este especial pero ya no me recuerdo cuáles me dejó. 8. El roquendero AM pregunta, 1. ¿Cuál es tu primer vídeo subido a YouTube? 2. ¿Qué opinas de mi canal, si dices que es malo me vale? 3. ¿Cuáles son tus metas en YouTube? 4. ¿Cuál será tu último vídeo? Los míos serán un especial con edición difícil, es un vídeo con muchas imágenes en milisegundos, al estilo de la canción de Sigo Magik 17. Y otro de despedida. 5. ¿Qué usas para editar vídeos? Pienso que cantas y al... 6. ¿Cuál es el vídeo más difícil que hiciste? 7. ¿Cuáles son tus inspiraciones? 8. ¿Algún vídeo de internet que te guste? 1. ¿Es el primer vídeo en mi primera cuenta de YouTube en el 2015? Y era... El vídeo promocional de Windows Millennium acelerado al 4P con Ruby Melker. Lo sé pero en ese tiempo era nuevo en YouTube, de hecho había hecho una miniatura para ese vídeo, pero no la usé porque YouTube no me permitía poner miniaturas en los vídeos. 2. No sé. 3. Ninguna. 4. No lo sé. Quiero estar mucho tiempo en la plataforma así que está difícil tu pregunta. 5. ¿Cómo lo supo? 6. Anciano Viral. 3. En serio por los retrasos, ese vídeo me quito la oportunidad de hacer varios proyectos planeados y termino saliendo a principios de 2017 según yo ya que a finales de 2016 saqué una crítica a Mac. Eso de la crítica a Mac de finales de 2016 ni siquiera tiene que ver con la pregunta, esa crítica solo fue un vídeo irónico hecho para las risas. Hoy en día el vídeo que ha sido más difícil de hacer en Skinet fue el Metaspetialic, el cual salió el 12 de junio de 2022 y solo se pudo ver una vez. Este vídeo estuvo planificado desde mediados del año 2017, ya sabe, la época en donde el canal de Skinet apenas estaba empezando a ser conocido. Salió un adelanto de ese vídeo en 2019 y la producción del vídeo no pudo comenzar hasta 2021 y el resultado final fue un vídeo de una hora que solo pudo ser visto una vez y el cual nunca se volverá a ver. Siete, ninguno. Ocho, el siguiente. Armando Locuendo pregunta, uno, que vas a subir después de unos nunca lanzados. Dos, podemos ser amigos. Tres, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? No sé, tal vez, napolitano. Jofre Gómez pregunta, uno, ¿sabes que ha vuelto para...? Cuatro, ¿cuáles son tus youtubers favoritos? Uno, sí. Cuatro, Express TV, Evermed, Tomás Foul y la Zona Cero. Jaúcho Gémez pregunta, dos, ¿tienes algún objetivo que lograr en YouTube? Cuatro, ¿te gustaría hacer un torneo? Cinco, ¿tienes un creepypasta interesante para contar? Seis, he visto que los windows nunca lanzados estén activos al que se debe. Siete, ¿tienes planeado hacer un modo historia de aventura? Dos, ninguno. Cuatro, no. Cinco, no sé. Seis, porque quiero meter variedad al canal. Siete, no, pero si hago alguna espero que no sea puro relleno tonto. Vados 7.845 pregunta, uno. Tres, ¿qué opinas de los trolls actuales con trolls de hace años? Cuatro, ¿piensas hacer parodia? Seis, porque el nombre París 201. Uno, tres, no lo sé. Cuatro, no por posibles reclamos de copyright. Seis, porque sí. Fin de este especial, como el final de tu vida, jajajajajxdxdxdxdxddd like por el chiste malísimo, ahora que pongan las explosiones innecesarias para que sea épico. Oye eso solo cagaría el especial, ¿acaso eres tonto? Olvídalo. Poner una a otro. ¿Qué tontería? Mejor hago créditos finales que duren más de tres minutos como en un vídeo donde decía padoriar comerciales cuando era comerciales redoblados a lo tonto y dos rellenos tontos. Uno donde viajaba a uno al mar y otro de un informecial del de un auto con Siri incluida y ahí en esa parte ponía otro vídeo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!